Englerraya.com se vino el lanzamiento de Vitico Albat, el libro que escribieron Carlos Figueroa Ruiz y el historiador de béisbol Javier González. Acá podrás saber de la vida de este grande del béisbol venezolano, no sólo de su carrera profesional, sino también de su vida personal. Hay un problema en Venezuela muy grande porque parece que la historia comenzó hoy, no del pasado precisamente. Yo creo que Vitico abre unas compuertas como la abrió el Patón Carraquel en el año 39 para las Grandes Ligas. Ahora, Vitico abre unas compuertas de lo que es el estrellato, así como lo hizo también el chico en Grandes Ligas. Es el culto al ídolo del deporte y eso es muy importante en un país que estamos acostumbrados a tener un ídolo que no es precisamente los deportivos, pero que ahora, desde el punto de vista de la historia, pero desde ahora tenemos a unos ídolos realmente impresionantes. Bueno, Vitico fue en su época un ídolo de tres generaciones. Los nacidos en los 60, en los 70, en los 80, siguieron sin duda y vivieron lo grande que era Vitico de Avalet. Mira, yo me mandé a poner todo. ¿Todo? Yo le dije a ellos, cuando ustedes van a escribir un libro mío, yo no quiero pasar por tanto, ni que yo no hice nada. No, no, no. Usted recopile, busque, indague, haga lo que sea, donde sea, mundo y tierra, búsqueme. Pero si usted va a escribir, escriban lo que ustedes les van a decir, pero los que vieron. Porque yo no quiero mentiras, mentiras y engañando a un pueblo, engañando a la fanática, no señor. Que sea, yo soy leal y espero que toda la gente se aleja conmigo. Cuando el béisbol de la época de Avalillo, era un béisbol donde no había fatiga extrema. El pelotero se bajaba del avión y directo iba a jugar. Y si había que pichar todos los días, pues pichaba. Pero es que además pichaba y bateaba. Y era bueno en el center field y era bueno en cualquier posición. Y la verdad que, les confieso, mis recuerdos. Yo tendría nueve años para la época, estoy hablando de la década de los 60. Mis recuerdos de esa época, de ir al estadio. Tener en un juego a Víctor Avalillo y a César Tobal. Para mí, dos de los mejores peloteros que ha dado Venezuela. Tener esa historia es bien importante porque es lo que va explicando después todo lo que ha venido ocurriendo. Y cuando hoy día, bueno, tú tienes a Garraga, tienes a Omar Viquel, tienes a Miguel Cabrera. Bueno, si me pongo a nombrar, vamos a crear la injusticia de dejar gente por fuera. Porque además la lista de venezolanos en las grandes ligas es enorme, es importante. De nuevo, no me queda sino manifestar nuestra alegría, nuestro orgullo por tener a Vitico acá y que viva el béisbol venezolano.